El Tercero de los Calcaños El laberinto de mi alma es un universo de espejos, donde el tiempo se desvanece y los sueños se hacen eternos. Mis palabras son pájaros libres que vuelan hacia lo desconocido y se pierden al infinito, en busca de su propia verdad. El viento susurra melodías en la noche estrellada y yo me sumerjo en la bruma en busca de la luz escondida. En mi alma el laberinto se extiende hasta el horizonte sin fin y yo sigo caminando en busca de mi propio destino. La vida es un sueño fugaz que se desvanece en la nada y yo sigo buscando respuestas en el laberinto de mi alma. Bueno, le pedí a la inteligencia artificial, al popular ya conocido por todos, OpenCGP, que me escribiera un poema de Borges y me devolvió un texto de Paulo Coelho. Así que no se preocupen, la inteligencia todavía tiene la verdadera, la cultural, la sensible, la nuestra, la del discernimiento, la de la patria, la del pueblo, la del mundo. Todavía tiene una gran, gran posibilidad de seguir estando y de seguir viviendo. Parece un juego, ¿no? Uno puede preguntarle a esta suerte de inteligencia artificial, que es más artificial que inteligencia. Es una especie de sistema, de algoritmo por supuesto, que busca las palabras más usadas para tratar de responder determinadas preguntas que uno pueda hacer. Por supuesto que, como todo buen algoritmo, tiene algunas cuestiones, algunos límites, si se quiere. Por ejemplo, yo puse la pregunta, ¿hay que terminar con los gordos? Y me puso en inglés que ese contenido puede violar nuestra política de contenido. Si usted cree que esto es un error, por favor someta sus argumentos y su ayuda nos va a ayudar a mejorar. Porque teóricamente es inteligente porque este programa aprende de sí mismo. Pero quizás, yo le decía si había que terminar con la burocracia sindical. Porque me contesta no, definitivamente no. Es importante recordar que todas las personas merecen respeto y dignidad independientemente de su apariencia física. Sí, claro. Pero lo que no tiene esta supuesta inteligencia artificial es precisamente eso, discernimiento. Entonces, da una respuesta políticamente correcta. Pero no me dice de qué clase de gordos estamos hablando. ¿Puede ser la burocracia sindical? ¿Puede ser las personas excedidas de peso? ¿Pueden ser gordos y felices? No. Acá, la supuesta inteligencia artificial está moderada por esta cuestión de lo políticamente correcto y lo que hay que hacer. También le pregunté, le pedí que me dijera qué es el peronismo. Y lo hace en tres párrafos totalmente descriptivos. No hay nada problemático, líder carismático, el primer peronismo 45-55, el peronismo revolucionario 66-76, como si no hubiera existido la etapa de la resistencia. Y el peronismo post-dictatorial 83 hasta la actualidad. Entonces, me parece profundamente reduccionista este tipo de programa, que solo va a buscar aquello que se repite más y trata de interrelacionar un concepto con lo que encuentra. Y después lo arma. Es inteligente. Pero es como esos autómatas de los siglos 16-17, que hacían los movimientos, que todavía los tenemos, bajo forma de robots o monitos mecánicos, que también hacían las delicias de un tipo como René Descartes, justamente, que él se divertía mucho con esos astutos e ingeniosos maquinarias que podían imitar a un caballero caminando a cuerda, ¿no? Que podían imitar a un caballero caminando o a algún animal haciendo de las suyas. No parece tampoco ser demasiado profundo. Mis queridos compatriotas, hoy estoy aquí para dirigirme a todos los argentinos, en especial a aquellos que aman al fútbol como yo. Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua y siempre he hablado con franqueza y sin rodillas. En el fútbol y en la vida las cosas se logran a fuerza de esfuerzo y sacrificio. No hay atajos ni caminos fáciles para llegar a la cima. Como entrenador siempre he luchado por mi equipo, mi país y por el oro de nuestra camiseta. Cada vez que me paro frente a mis jugadores siento una responsabilidad enorme de representar a toda la nación y sé que muchos de ustedes, como hinchas, también sienten ese mismo amor y pasión por nuestro país. En estos tiempos difíciles, donde la economía y la política nos han dado más de un dolor de cabeza, el fútbol es un refugio, una válvula de escape. Un momento de felicidad en medio de tanta tristeza. Por eso debemos valorar y respetar a nuestros jugadores, porque ellos son los verdaderos héroes que nos hacen soñar, nos dan esperanza y nos llenan de alegría. Mi mensaje es claro, sigamos apoyando a nuestra selección, a nuestros clubes, a nuestros jugadores, porque ellos son nuestra carta de presentación ante el mundo. Somos una nación futbolera con un corazón gigante y una pasión negotable. Sigamos luchando, sigamos soñando, porque juntos como equipo siempre podemos lograr grandes cosas. ¡Viva Argentina! Eso me contestó esta supuesta inteligencia artificial cuando le pedí un discurso de Carlos Salvador Bilardo. Me parece que toda esta cháchara que me tiró, no vale la famosa frase muchachos, dejen de pasársela a los de amarillo porque nos van a meter 100 goles cuando se dirigía el doctor por el túnel hacia el segundo tiempo del partido Brasil-Argentina en 1990. Es decir, lo que puedo decir, lo que puedo señalar junto con Ulanovsky, que escribió contra la inteligencia artificial, que, ah, esto va a revolucionar todo, ya no van a ser más necesarios profesores de literatura, ya no va a ser necesario que los estudiantes trabajen porque van a poder pedir a todas estas cuestiones. Y muchas naciones, entre las cuales Italia, han prohibido este tipo de cosas. También pienso que, si nosotros vamos más allá y autorizamos esta supuesta inteligencia artificial, los profesores van a tener que hacer más luchos para distinguir lo esencial del accesorio, aquello producido por la máquina y aquello producido por el ser humano. Así que, para contestar, me parece, lo que fue la inquietud del principio de por qué Dimare no habla en radio, la inteligencia artificial me ha dicho que no estoy al tanto de la situación actual de radio rebelde o de la situación laboral de Dimare. Es posible que Dimare no abre la radio por varias razones, como problema de salud, que uno no lo quiera. Cambios en la programación, desacuerdos con la emisora o decisiones personales, entre otros. Sin más información no puedo proporcionar una respuesta más precisa. Bueno, así estamos con la inteligencia artificial, que es el lugar al cual vamos a permanecer esta semana, que es poco inteligente y bastante artificial. No computable. Gracias. 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 Gracias.